Bien, el día de hoy vamos a revisar lo que es lupus eritematoso sistémico. Como su nombre lo dice, esta enfermedad se caracteriza por comprometer varios órganos y sistemas. Bueno, el compromiso o la enfermedad se presenta más en mujeres con relación de 10 a 1 con respecto a los varones. Por ese motivo es que se le atribuye como factor, algún factor de tipo hormonal. La edad de presentación más común es en la edad fértil o durante la edad fértil en las mujeres. Y, bueno, la característica de la enfermedad es la formación de anticuerpos que están dirigidos contra antígenos nucleares. ¿Qué es la característica principal de este trastorno? El 99% casi de los pacientes son positivos para anticuerpos antinucleares. Eso quiere decir que ustedes, si sospechan que el paciente que están atendiendo tiene lupus eritematoso sistémico, están obligados a solicitar el estudio de anticuerpos antinucleares. Porque es uno de los criterios principales para el diagnóstico. Este, bueno, vamos a ir revisando la presentación. Como siempre, en toda enfermedad autoinmune va a existir algún factor de riesgo. Y el riesgo, como les he dicho en teoría, o como lo dijimos la semana pasada, va a ser de orden genético. Los genes HLA van a estar presentes, ¿no? En el caso de, la semana pasada veíamos el HLA de BB1 para el caso de artritis reumatoidea. Aquí tenemos el 2, el DR2 y el DR3, ¿ya? En el caso del lupus eritematoso sistémico, hay un grupo importante de genes no HLA que están relacionados con la enfermedad. Por ejemplo, el gen del factor regulador de interferones 1.5. Ya hace años que se observó que en los pacientes con lupus eritematoso sistémico existía una actividad importante de los interferones de tipo 1 que estarían interviniendo como factores que tendrían que ver con la instalación de los procesos inflamatorios en este caso, ¿ya? Entonces, la sobreactividad de los factores de regulación daría lugar a que los niveles de interferón de tipo 1 se encuentren presentes por encima de los niveles esperados. La actividad de la molécula de activación STAT4, ¿no? Por ejemplo, también tendría que ver con el tema este de sobreactivación. Los genes que tienen que ver con lo que es el linfocito B, el PLK, el mancón, el link, los linfocitos B son las células que van a producir los autoanticuerpos, ¿no? Entonces, estas células, además de producir los anticuerpos, tienen que sobrevivir, ¿no? Para mantener la respuesta inflamatoria. Y los genes asociados con su supervivencia, por supuesto, tienen que estar presentes. Los receptores para la cadena pesada de inmunolobulina G, ¿no? Las alteraciones del gene interleuquina 10, no nos olvidemos que la interleuquina 10 es una molécula reguladora, ¿no? Y sus defectos van a traer problemas para poder mantener o inducir las respuestas o las fases de declive de las respuestas inflamatorias. Los defectos de C1Q, ¿no? Principalmente están asociados con la presencia o aparición de este tipo de enfermedad. Porque lo que va a suceder principalmente es que los células apoptósticas no van a poder ser removidas eficientemente. Y eso se propone como uno de los factores que desencadenan la enfermedad. En cuanto a epigenética, las metilaciones anormales del DNA tienen que ver, las modificaciones en las histonas también, ¿no? Y el papel de los microRNAs. Bien, como les comentaba al inicio, entre los factores hormonales, bueno, es más común en mujeres en edad fértil. En cuanto a la menarquia, si la menarquia se adelanta o se retrasa demasiado, eso va a ser un factor que se va a sumar al riesgo para desarrollar o presentar la enfermedad. Este, los niveles bajos de andrógenos también se asocian con el riesgo de desarrollar la enfermedad. Así, por el contrario, los niveles elevados de hormona femenina, ¿no? En los pacientes con lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, se ha encontrado que las concentraciones de estradiol y prolactina son más altas que para el caso de la población general. En el caso de la de hidroampiandrosterona, lo que se ha observado es que los niveles bajos de la hormona se asocian con una apoptosis mayor de las células monocleares de la sangre. Bien, los niveles altos de estrógenos se encuentran asociados con un aumento en cuanto a la respuesta humoral. En este caso, se haría asociado con la respuesta al incremento de la producción de alto anticuerpos, ¿no? Y lo mismo, por supuesto, si los estrógenos provienen de alguna fuente externa como los anticonceptivos, ¿ya? Eso también se presenta como un factor de riesgo para desarrollar lupus. Bueno, siempre va a existir un factor desencadenante, ¿no? El factor desencadenante lo proporciona el ambiente. Entonces, les dije, por ejemplo, infecciones, ¿no? En el caso de infecciones por virus de Stenbar, es de repente la mejor asociación que se encuentra en cuanto a desencadenantes. La exposición a la luz ultravioleta. Las pacientes, dentro de sus manifestaciones, pueden tener una que es la fotosensibilidad, que no es otra cosa sino la apoptosis de los queratinositos cuando son expuestos a la luz solar, ¿no? Bueno, la apoptosis masiva de las células de la piel hace de que el sistema microfágico mononuclear no las pueda remover de forma eficiente, no siendo que estas células se necrosen. Al necrosarse, bueno, ya se les ha dicho, las células van a iniciar procesos inflamatorios, ¿no? Los procesos inflamatorios pueden dar lugar a la activación de linfocitos autoreactivos, ¿ya? Otros factores, bueno, tenemos el sílice y nuevamente el humo del tabaco. Las manifestaciones clínicas de lupus son varias, ¿no? De todos los criterios, ustedes deben reunir cuatro. Y con cuatro pueden presumir que el paciente es portador del lupus eritematoso sistémico. Varias de las manifestaciones corresponden a piel y faneras, ¿no? Entonces, en piel, los pacientes pueden tener fotosensibilidad, como acabo de comentarles. El otro es lupus discoide. Las pacientes pueden presentar un rash malar característico que compromete ambos pómulos y el puente de la nariz y se distribuye en forma de alas de mariposa. Así lo describe la semiología clásica. A nivel de mucosas, las pacientes pueden tener úlceras orales que tienen la característica de ser indoloras, ¿ya? Caída del cabello, ¿no? Que vamos a denominarlo alopecia. A nivel neurológico, otro, puede haber compromiso neurológico. Las pacientes pueden presentar psicosis o demencia lúpica. En serosas, el compromiso puede ser, bueno, la denominación del compromiso es poliserocitis. Es característico de estos pacientes que presenten derrame pleural que con frecuencia es bilateral. Entonces, si ustedes reciben un paciente que tiene derrame pleural y el derrame es bilateral, están obligados a pensar en lupus eritematoso sistémico. Pueden presentar pericarditis, pueden presentar carditis. A nivel renal, el depósito de complejos inmunes, el complejo de depósitos inmunes se va a traducir en un proceso de glomérulonefritis. A ver, disculpen un momento, tengo una llamada urgente. Gracias. 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 Ya, nuevamente, mil disculpas por la interrupción. Estábamos en la glomérulonefritis renal y los pacientes también pueden cursar con artritis, ¿no? Entonces, en los criterios de laboratorio, el principal va a ser el estudio de anticuerpos antinucleares positivos, que están obligados a pedir, si es sospecha de lupus eritematoso sistémico. En cuanto a los criterios hematológicos, alguna discrasia sanguínea, ¿no? De las que siguen, que es, este, bueno, las pruebas de anticoagulante lupico positivo. Esas pacientes pueden tener anticuerpos anticardiolipina o antibeta-2-licoproteína presentes, ¿no? Como parte de un síndrome, que es el síndrome antifofolipídico. Bueno, este, en cuanto a las cuentas celulares, pueden presentarse caídas, ¿ya? Entonces, los pacientes pueden cursar con leucopenia, trombocitopenia, este, o linfopenia. También pueden tener, en cuanto a, bueno, ¿qué más? Este, otro criterio inmunológico. Creo que esos son casi todos. Pues, de todo lo que he enumerado, ah, pueden cursar también con anemia hemolítica autoinmune. De todo lo que he enumerado, ustedes deben reunir cuatro, ¿ya? Y con los cuatro, pueden pensar que el paciente en realidad es portador de lupus, ¿ok? Bien, este es el RASMALAR, que compromete ambos pómulos, ¿no? Y también el puente de la nariz. La distribución, como les repito, en la semiología se describe en alas de mariposa. Bien, en cuanto a la patogenia, seguimos con la patogenia. Además de los factores desencadenantes, tenemos problemas con la muerte celular. Tenemos problemas con lo que es la expresión del receptor FAS. El receptor FAS está incrementado en los linfocitos T6,4 y también en los CD8, ¿ya? Y también se puede encontrar que la concentración de la forma soluble de FAS, no se olviden que la molécula FAS que hemos revisado es una molécula de membrana, pero también se libera una forma soluble, ¿no? Y esta forma soluble puede neutralizar la actividad de las células que portan el ligando de FAS, ¿no? Y eso va a traer como consecuencia una reducción de la muerte celular. Este FAS soluble también se asocia en los pacientes con leucopenia y presencia de anticuerpos anti-DNA de doble cadena. En cuanto al linfocito B, la expresión incrementada de la molécula anteproptóxica BSL2 va a permitir que las células autoreactivas no puedan ser eliminadas de forma adecuada, lo que va a facilitar la supervivencia de las células autoreactivas por tiempos muy prolongados, ¿no? Favoreciendo que el proceso inflamatorio se mantenga. Después tenemos los defectos en cuanto a los niveles de C1Q. C1Q es una molécula que es necesaria porque facilita la remoción de las células muertas por apoptosis por parte de los macrófagos. Lo mismo que C3 y C4, ¿no? Y C3, además de facilitar la remoción de las células muertas, también, no nos olvidemos, es una molécula que tiene como función mantener la solubilidad de los complejos inmunes. su falta facilitaría su depósito. Y si se produce depósito de complejos inmunes, entonces esto va a traer como consecuencia que se inicien respuestas inflamatorias a nivel de los vasos capilares. Bien, las rutas de la apoptosis, lo vimos la semana pasada, perdón, lo vimos ya en otra reunión, ¿no? Acá está la vía del ligando receptor, y aquí está la vía mitocondrial. Del FAFAS ligando, dijimos en su momento que se forma un complejo molecular, que es el complejo inductor de señales de muerte o complejo DISC, que recluta y activa a la caspasa iniciadora de esta vía, que es la caspasa 8, la que a su vez va a activar a la caspasa 3, ¿no? Que inicia la degradación, que al activar enzimas que van a degradar proteínas vitales, inicia la degradación de las proteínas de la célula para la formación de los cuerpos o células apoptósicas. También les dije que esta ruta no está desvinculada de la vía mitocondrial, y que la vía mitocondrial depende de este tipo de moléculas, que son las moléculas de la familia solo BH3, que al activarse promueven la permeabilización de la membrana mitocondrial para la liberación de esta molécula, que se llama citocromo C, que al combinarse con la proteína adaptadora de esta ruta, que es el APAF1, forma un cuerpo molecular que se llama apoptosoma. La apoptosoma activa la caspasa iniciadora de esta vía, que es la caspasa 9, y esta a su vez activa la caspasa 3, que también va a activar a las enzimas encargadas de degradar las proteínas de sobrevivencia de la célula que va a ser eliminada. Entonces, en el caso del lupus, si hay FAS soluble, entonces se bloquea este tipo de interacción, porque el ligando de FAS se fijaría a las moléculas solubles y ya no podría interactuar con el FAS que se presenta en las membranas celulares. Seguimos con la patogenia. C1Q, como les decía, es importante para la remoción de células muertas y también es un modulador de la célula dendrítica porque limita la producción de citoquinas, se entiende, inflamatorias, y también disminuye la expresión de moléculas de coestimulación. Si no hay citoquinas, y si no hay coestimuladores, entonces se bloquea la activación de las células T. Bueno, la formación de C3 y C4 facilita la activada la vía del complemento y generando C3B y C4B, se facilita la remoción de las células apoptósicas, porque estas van a ser opsonizadas. En el grupo se observa que hay pacientes que forman anti-C1Q. Entonces, en la medida que se forma anti-C1Q, no se puede regular la actividad de las células dendríticas y tampoco se va a poder facilitar la remoción de las células muertas. Esto se asocia con el desarrollo de nefritis lúquica. En los linfocitos B, bueno, los linfocitos B son los encargados de producir los autoanticuerpos, y un anticuerpo muy importante es el que va a estar dirigido contra el DNA de cadena doble, anti-DNADS, y también contra las ribonucloproteínas. Bueno, los complejos inmunes que se generen con los anticuerpos van a poder ser capturados por la célula dendrítica a través de sus receptores para anticuerpos, para IgG en este caso. Los ácidos nucleicos, decíamos en su momento, no son inmunológicamente, no son inmunogénicos por sí mismos. Los ácidos nucleicos, para tornarse inmunogénicos y poder ser reconocidos por los receptores tipo TOL, perdón, los ácidos nucleicos, serían reconocidos por receptores tipo TOL, 3, 7 o 9, porque al momento de producirse el daño celular, estos estarían accesibles para esos receptores de inmunidad innata. Y sabemos con los receptores tipo TOL, 3, 7 y 9, tienen por función la generación de los factores de regulación de interferones para finalmente que se produzca interferón de tipo 1. Este interferón que va a promover la maduración de las células dendríticas, tenemos que entender maduración como el paso de la célula dendrítica hacia tener la capacidad para poder activar linfocitos T vírgenes, ¿no? O sea, sus células que van a expresar moléculas HLA que son no clasedor, van a expresar moléculas de coestimulación, van a producir citoquinas que van a permitir activar a los linfocitos, en este caso, autoreactivos. Van a colaborar con la activación de linfocitos T y también de linfocitos T. el factor de supervivencia de linfocitos o estimulador de linfocito B. ¿Ya? También esta molécula está asociada, los niveles altos van a estar asociados con la producción de anticuerpos anti-DNA decadentador. ¿Ya? Y en los pacientes con lupos se ha encontrado que hay un incremento de los niveles específicos de base. Además, para el caso del linfocito B, se encuentra que hay un incremento de la expresión del ligando de CD40, que sabemos que lo va a expresar en los linfocitos T, ¿no? Y es a través de esa molécula que van a colaborar con los linfocitos B para activar. En este caso, van a activar linfocitos B autoreactivos. En los linfocitos T, bueno, los linfocitos T van a colaborar con la activación de las respuestas autoinmunitarias, ¿no? Este, bueno, en los pacientes con lupus, los los antígenos de las distonas también, ¿no? También los linfocitos B van a formar anticuerpos contra antígenos distonas, ¿ya? va a haber una sobreestimulación en el linfocitos T y al igual a lo que sucede con la artritis reumatoidea, la respuesta por linfocitos T reguladores va a ser disfuncional, ¿no? Lo que va a hacer que este, la respuesta automunitaria no pueda ser regulada de forma adecuada. En cuanto a los anticuerpos, pues ya les comenté que el 99% de los pacientes son anapositivos, ¿no? Tienen anticuerpos antigenciales circulantes y ustedes están obligados a pedir la prueba. Este, el anticuerpo más importante es este de acá, el anti-DNA, entre otras cosas porque los títulos altos se relacionan con enfermedades no severas, ¿no? Y en la medida que se instala la terapia y hay respuesta por parte del paciente, se espera que los niveles de este autoanticuerpo vayan descendiendo, ¿ya? Estos anticuerpos anti-DNA, bueno, van a fijarse al DNA que es liberado por los nucleosomas, ¿no? Los nucleosomas todos sabemos que ese lugar está conformado principalmente por la cromatina o el DNA al que se ha asociado o está arrollado en otras moléculas que son las histonas, ¿no? La respuesta autoinmune se va a desarrollar contra el DNA de cadena doble y también en histonas se va a desarrollar contra la histona 1 principalmente, ¿ya? Este bueno, además existe, esos autoanticuerpos pueden reaccionar de forma cruzada con otras moléculas como la laminina de colágeno tipo 4 que está presente en la membrana basal del glomérulo y también en la membrana basal del pulmón y la alfactin. Otros autoanticuerpos los antirro y antilá, ¿ya? Estos se asocian al lupus cutáneo y a fotosensibilidad como ya explicamos hace un rato. Si están presentes en lupus neonatal entonces se puede se asocian a bloqueo cardíaco congénito, erupciones de piel que van a ser transitorias y alteraciones hematológicas y hepáticas. El antirazolito se comporta como un marcador de protección porque se asocia a un menor riesgo de desarrollar enfermedad renal y convulsiones. Otro grupo de anticuerpos que se ve con frecuencia son los anticuerpos antifofolipídicos o antifofolípidos. Como les decía son dos los principales la anticardiolipina y la antibeta 2 glicoproteína 1. En el caso de los anticuerpos antifofolípidos estos realmente están dirigidos contra un complejo. Las proteínas hay proteínas que se asocian con fofolípidos y al asociarse van a atender algunos cambios conformacionales y las regiones que se exponen de estas moléculas que han cambiado pueden estar sujetas a la actividad de anticuerpos dirigidos contra ellos. Entonces ¿contra qué moléculas se dirige la respuesta autoinmune? Protrombina anexina 5 beta 2 licoproteína proteína S proteína C como ven son moléculas que tienen que ver con mantener la fase fluida o los procesos de coagulación de la sangre. El anticuerpo dirigido contra la beta 2 micoproteína se asocia con la aparición de eventos trombóticos que pueden ser a nivel de arterias y también a nivel de venas. ¿Por qué? Porque la beta 2 proteína 1 tiene un efecto anticoagulante y si es bloqueada por los anticuerpos bueno eso va a hacer que el paciente tenga predisposición para que forme o tenga eventos tromboembólicos. ¿Ya? Si se encuentra anticardiolipina antes de que se presente la enfermedad entonces el riesgo de que pueda desarrollar formas severas de lupus es mayor. Muy bien chicos hasta aquí llegó la revisión no sé si hay alguna pregunta no hay preguntas muchas gracias por su participación. no hay no hay no hay Gracias.